Bueno, si estamos aquí, Vicente, me interese el prazo como me Hallo Agargo, que ya me conforme a la Municipalidad Nacional, la Honoraria Nacional, la De jätte necesariamente un partido que hace como me sitem, como merichtan. Como vos, que la sociedad como me hace como voy a visitar eh... Buenas tardes, buenos tardes. Nos los� y muchas tardes poruttering Thank you, que became my�� Grupo Court, que was Ruby Christina González. Sorryẹ if I made these changes in China the President look for the solution, so you can pero jugado, no sé si ha hecho un beso de algo que me quedo con nosotros aquí. Y... no hay nada que ver con los besos de ahí, ¿no? No hay nada que ver con los dos, pero no hay nada que ver con los dos. Pero no hay nada que ver con los dos, pero sin embargo, no hay nada que ver con los dos. Pero hay que tener una vida, que tiene un primer. Y así que no hay nada que ver con las... Bueno, no sé si es que no hay nada que ver con los dos. que si hay un ganchillo que está en contra de los miembros y tienes que ver más si pudo por 10 euros eso es algo que se ve para tu amigo que por un hijo yo siempre lo haré yo siempre me siento lo que son peor lo que está en contra lo que me dijeron pues gente se pone lo que pasa lo que está en contra la palabra lo que sí es algo que sea lo que significa que lo que está pasando lo que está pasando ¿Qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es que, lo que está haciendo, y es lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo. Se acaban de tener un minuto, Esos coches algunos sonidos, pero es que nos quedan alongside, aunque hay un minuto y siempre, lo que tenemos que hacer, porque es un minuto. No hay grupos de atenuos, No, 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 no. No, no, no.